Hola compañeros, en un vídeo anterior y para mayor comodidad os explicaba qué es la carnitina y qué papel cumple en nuestro cuerpo. Esto os ayudará a entender las razones por las que se le atribuyen cualidades para la quema de grasas y para la mejoría del rendimiento en atletas, aunque en este vídeo veremos si esto es cierto. En esta ocasión voy a hablaros sobre la L-carnitina como suplemento aclarando cuáles son o no son sus supuestos efectos. Vamos a ello. Lo que ya sabemos de la carnitina es que es un elemento proteico que actúa sobre la membrana de las mitocondrias y ayuda a los transportadores carnitina palmitoyltransferasa y carnitina acetiltransferasa a introducir ácidos grasos en ellas para obtener energía. Sabiendo esto, resulta fácil extraer la aparente conclusión de que una mayor cantidad de carnitina disponible ayudaría a movilizar más grasas. Pero realmente esto no es así, ya que no es la carnitina la principal responsable de este transporte hacia las mitocondrias, sino que esto depende de los dos transportadores que he nombrado. Por lo tanto, por mucha carnitina que acumulemos, eso no implica que los transportadores vayan a movilizar más ácidos grasos. Y esta ausencia de resultados por parte de la L-carnitina es algo que ya se ha comprobado en diversas ocasiones. Actualmente nos han encontrado efectos de la suplementación con L-carnitina sobre el metabolismo de las grasas en personas sanas. Y los estudios que muestran efectos positivos sobre esto muestran la práctica de ejercicio físico durante varios días y a baja intensidad, lo que puede ser la auténtica causa de los resultados positivos y no la carnitina. Tampoco provoca cambios en los niveles de lactato, en los niveles máximos de oxígeno, ni en el rendimiento físico. Por otro lado, y quedando desmentido su uso para la quema de grasas y el aumento del rendimiento, sí se han encontrado algunos efectos al consumir dosis suficientes de carnitina. Al aumentar adecuadamente la concentración de esta en sangre, tiene lugar el aumento de cuerpos cetónicos, los cuales disminuyen la degradación muscular después de un ejercicio intenso. Esto optimiza la acción de las hormonas anabólicas como la testosterona o la hormona del crecimiento, que intervienen en los procesos de recuperación, ya que se inhibe parte de este catabolismo muscular, y no porque influya en ningún momento sobre los niveles hormonales. El consumo de este suplemento en dosis bajas y de forma infrecuente no va a producir su acumulación ni aumento en los músculos, más bien producirá un aumento en sangre que será compensado con su expulsión a través de la orina, dando lugar a un desequilibrio. Pero sí se ha encontrado la forma de aumentar la concentración muscular de carnitina. En deportistas o en personas activas, se recomienda consumir entre 2 a 3 gramos de L-carnitina al día, divididos en 3 tomas equitativas a lo largo del día. Esta pauta debe mantenerse a lo largo del tiempo para poder obtener dicho aumento en su concentración muscular después de 14 o 21 días. Una pauta específica para deportistas es la siguiente. Se recomienda tomar una dosis simple de 1 gramo 3 horas antes del ejercicio y una dosis de 2 gramos justo antes de empezar. Esto mantendrá elevados los niveles de carnitina durante el ejercicio y durante un margen de 3 a 6 horas después de este. Hacer esto puede ser útil porque este es el margen de tiempo en el que se han observado los posibles efectos positivos que hemos comentado antes y lo maximizaremos al mantener su concentración alta justo en estos momentos, aunque como todo suplemento no se pueden esperar efectos drásticos y funcionaría únicamente como soporte a una adecuada alimentación y a un entrenamiento y descalzo bien optimizados. Como podemos ver, la L-carnitina no es un suplemento eficaz y, a pesar de que tenga algún efecto, está claro que no producirá la reducción de la grasa corporal, no aumentará la producción de energía a partir de las grasas ni aportará beneficios sobre el rendimiento deportivo de forma directa. Un consumo válido podría ser al asegurar la cantidad suficiente de carnitina en el organismo en deportistas con una alta exigencia física. Pero más allá de esto y de su uso como tratamiento en ciertas enfermedades que producirán su carencia solo dará lugar a un uso con resultados decepcionantes para la mayoría. Espero haber aclarado este tema. Gracias por aprender conmigo y nos vemos en los siguientes vídeos.